Carlos Leáñez Aristimuño es un profesor universitario venezolano, filólogo y lingüista que ha saltado la fama en el ámbito hispanista por su reciente participación en la película Hispanoamérica de López Linares. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente. Nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, dejar, matar, etc. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. España vino a América a reproducirse, a generar nuevas Españas, a hacer lo que llama Gustavo Bueno, un imperio generador. Nosotros, los hispanoamericanos, e incluyo España, nos desconocemos y lo poco que conocemos no nos parece bueno. Si nosotros nos conociésemos de manera suficiente, palparíamos la realidad de nuestra comunidad. Conozcámonos un poco más para poder vivir bajo el sol desde nuestros parámetros, dentro de la civilización hispánica, que es nuestra casa. En sus conferencias y entrevistas, Carlos Leáñez consigue mostrarnos con incomparable claridad las enormes ventajas y potencialidades que tenemos como comunidad por el hecho de compartir esa herramienta simbólica tan poderosa y tan minusvalorada, tan infraexplotada, como es el idioma español. Las reflexiones, siempre bien ponderadas de Leáñez, a menudo sorprenden en un primer momento porque no concuerdan con el discurso hegemónico habitual adaptativo al liderazgo del idioma inglés, como sucede en tantos ámbitos, con el irreflexivo seguidismo a todo lo anglo. Pero tienen la capacidad de despertarnos de nuestra inercia, darnos tomar conciencia y reconducirnos en la dirección de los mejores intereses para nuestra comunidad de 600 millones de hispanohablantes, nada menos que la segunda comunidad del mundo por número de hablantes como lengua materna tras el chino mandarín. Hay que primero tomar conciencia de que uno tiene las llaves de un Ferrari para entonces montarse en él y conducirlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Ferrari y se nos perdieron las llaves. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que conseguir esa llave. Bueno, y la locomotora, el motor del futuro de la hispanidad, lo constituye el vínculo más tangible y más vivo que tiene nuestra comunidad, que es la lengua española. Es decir, nuestras élites, nuestras clases dirigentes son miopes o venales. Es decir, miopes, si son miopes, es que bueno, no se dan cuenta de que somos un gigante, prefieren seguir trabajando, seguir siendo cabeza de ratón en vez de ser parte de la musculatura de un león. No, prefieren ser cabeza de ratón porque allí es donde ellos tienen sus negocios, como dicen aquí en España, sus chiringuitos, ¿no? Con lo cual, mira, bueno, eso es una visión miope y muchas veces son élites que solo buscan adaptarse al medio. Es decir, no son élites que buscan transformar el medio en el que se hayan inmersos, sino lo que buscan es adaptarse al medio. Entonces, claro, quien tiene una estrategia adaptativa y no es dominante, entonces es dominado. Han olvidado que nosotros somos un solo pueblo que se forjó a lo largo de tres siglos. Ese proceso fue interrumpido. Toca retomarlo porque la cultura de base católica continúa, la lengua española continúa y la necesidad es perentoria. Pero tenemos que tomar conciencia de nuestra organicidad cultural y de la necesidad de hacer la operativa. Porque nosotros tenemos que entender que el español tiene tres puntos naturales de irradiación, hacia los cuales puede y debe irradiar con una política consciente, coordenada y plan hispánica global. ¿Cuáles son esos puntos? Los naturales son Brasil, Estados Unidos y Europa. Y hay un cuarto que se puede agregar y se debe agregar, que es China. Aquí tenemos que entender algo, mi querido Pablo. Toda lengua es maravillosa, extraordinaria, todo el mundo tiene derecho a dar su lengua, evidentemente. Ahora, hay lenguas de gran difusión mundial y hay lenguas regionales. Entonces, cuando España va al mundo, o sea, llevar en las alforjas al catalán y al vasco, mira, es que ese no es el partido que se está jugando, es un partido de primera división. Pero que tú vayas a estudiar el siglo de oro en inglés, siendo hispanohablante, o la reconquista en inglés, siendo hispanohablante, o sea, me parece que es un error. Es ridículo, es así, y es eso lo que está pasando, y es ridículo, es ridículo. Me parece que es un error político, porque lo que está diciendo es, yo en realidad me someto al orden anglo, y yo estoy en una estrategia adaptativa con respecto al orden global, cuya lengua es el inglés. No, nosotros no nos adaptamos al orden anglo, nosotros estamos en competencia con el inglés, nosotros no debemos estar en una estrategia adaptativa con respecto a ese orden de cosas, porque no es un orden que nos convenga. Yo no creo, sinceramente, que nuestras élites van a moverse solas, ellas tienen que moverse bajo presión. Ellas están muy bien instaladas en donde están, ellas están muy bien instaladas en donde están, en su estrategia adaptativa, pero el final de la estrategia adaptativa es la muerte de la cultura hispana. Y la cultura hispana es nuestra casa. Buenas tardes a todos nuestros espectadores. Hoy tenemos la suerte de contar con Carlos Leáñez Aristimuño, y vamos a poder charlar un rato con él. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto estar contigo y con tus oyentes. Y saludos a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como se dice en la hispanidad. Eso es. Pues es un verdadero placer. Tenemos muchas ganas de hablar contigo ya desde hace meses. Te conocíamos de antes, pero bueno, seguramente tras tu brillante intervención en la película hispanoamérica, pues todavía nos dieron un poquito más de ganas de hablar contigo. Muy probable que muchos espectadores te conozcan ya, pero para los que no, pues decimos que eres filólogo, lingüista, profesor universitario, venezolano, lo habrán percibido ya por tu acento, afincado ahora en España. Escribes en prensa con asiduidad, en voz populi, has escrito también en La Razón. Y bueno, pues como te decía, yo creo que para muchos de los espectadores seguramente, pues se quedó en su retina las imágenes de la película hispanoamérica en la que hacías unos comentarios muy acertados. Hablando contigo, me decías que estabas preparando un primer libro sobre el tema del hispanismo. Bueno, cuéntanos sobre qué va a versar tu libro y no sé si tienes ya un título para él. Bueno, es decir, el título todavía es tentativo, es un libro que tengo que entregar en diciembre a la editorial Secotia. Se va a llamar tentativamente La rebelión hispanohablante, porque en definitiva yo pienso que está en curso una rebelión hispanista y esa rebelión hispanista está preparando una rebelión hispanohablante. La rebelión hispanista es una especie de vanguardia de toma de conciencia de nuestras potencialidades y de nuestro verdadero pasado para utilizarlo como trampolín al futuro. Ese es el trabajo, digamos, de los hispanistas, ¿no? Pero el trabajo no puede ser solo de hispanistas, tiene que ser de la colectividad hispana como un todo. Entonces, yo pienso que la primera etapa es la rebelión hispanista y la segunda etapa es la rebelión hispanohablante, que pienso que no está muy remota, ya que la rebelión hispanista está, digamos, ya ha dado mucho de sí, ¿no? En el sentido de toma de conciencia y en el sentido de pensar en recursos posibles para llegar a resultados concretos. Súper, súper interesante. Y, bueno, la verdad que aparte de lingüista, haces unas reflexiones profundas sobre todo lo que supone la lengua para la comunidad hispana, sobre el significado de los territorios simbólicos, sobre todo eso queremos hablar especialmente esta tarde y lo primero sobre lo que te quería preguntar es sobre el fenómeno de Internet, ¿no? El ciberespacio, las redes sociales, algo ha cambiado, ¿no? Hasta hace unos años, pues los que hablamos en español, pues rara vez teníamos la oportunidad de hablar con personas de otros países, gracias a las redes sociales. Ahora, pues un líder de opinión o un personaje conocido, un youtuber español, mexicano, argentino, es seguido indistintamente por hispanohablantes de todos los países. Digamos que se formaliza una plaza común en la que los hispanos nos reconocemos como iguales, gracias al uso del español. Es un fenómeno muy poderoso. En una entrevista tú mencionabas que gracias a esto que está pasando en el ciberespacio, pues podemos puentear la dispersión geográfica, esa división geográfica de nuestra comunidad. Y mi pregunta es, bueno, este fenómeno, ¿cómo de poderoso es? ¿Qué crees que va a seguir suponiendo para la comunidad hispana en los próximos años, en las próximas décadas? ¿Hasta qué punto nos podemos dejar arrastrar por él? ¿Cómo de importante crees que es? Bueno, vamos a ver. Hay que primero tomar conciencia de que uno tiene las llaves de un Ferrari para entonces montarse en él y conducirlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Ferrari y se nos perdieron las llaves. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que conseguir esa llave. Bueno, y la locomotora, el motor del futuro de la hispanidad, lo constituye el vínculo más tangible y más vivo que tiene nuestra comunidad, que es la lengua española. Es decir, yo nací en Caracas, a 6.000 kilómetros de Tenerife, y estoy hablando una lengua que se entiende perfectamente aquí y que tú entiendes perfectamente estando en la península ibérica. Fíjate, tu pregunta es muy amplia, más bien fue una intervención. Quisiera como tocar varios puntos, aprovechando para tocar varios puntos en torno a ella. En primer lugar, el tema del territorio simbólico. El ser humano es el único mamífero que es parlante. El ser humano tiene noción del pasado, puede construir un futuro, puede contar historias, puede hablar de cosas que no están, puede hablar de cosas que no existen, y se genera un territorio simbólico sobre la base de la combinación de unos sonidos consonánticos y unos sonidos vocálicos, ¿no? Hay unos pocos sonidos consonánticos y vocálicos disponibles para el aparato fonatorio humano, y eso el hombre los combina y con ello logra nombrar el mundo, con ello logra interrelacionarse con el mundo. Si nosotros no tuviésemos la lengua, nosotros viviríamos en un mundo de impulsos genéticos e ideológicos y no habríamos podido erigir la cultura, salir de la naturaleza, y no tendríamos un orden con respecto a esos estímulos. Esos estímulos serían un caos para nosotros. Ahora, nosotros, por el hecho de hablar una lengua, podemos poner orden en ese caos de estímulo. La lengua es como una especie de fichero, de diccionario del mundo, gracias al cual nos encontramos con las palabras en el mundo, digamos, encarnadas en situaciones, objetos, ideas, etc., y las reconocemos como tales y las podemos iluanar unidas. Ese es el territorio de lo humano. La lengua es el oxígeno de lo humano. El ser humano es un bípedo parlante y es el único bípedo parlante. Vive en un territorio simbólico, no a merced de los impulsos biológicos y genéticos. Ese territorio simbólico depende de la cultura que lo gesta, ¿no? Y, por lo tanto, cada lengua es un abordaje distinto de la realidad, un ángulo distinto para montarse en la realidad. Por eso es que cuando se pierde una lengua se pierde mucho desde el punto de vista cognitivo para la humanidad, ¿no? Es decir, hay mucha... Cada lengua es como una especie de red que se lanza a la pesca de significación y el entramado de esa red es muy distinto según la cultura en la que nos hallemos. Nosotros, los hispanohablantes, somos humanos y tenemos una lengua llamada el español. El español es una manera particular de ver la realidad. Trae en sí una manera particular de ver la realidad. Yo cuando hablo español no veo el mundo igual que un hablante de Yanomami, por ejemplo. yo en Caracas en el cubículo en mi cubículo en la universidad todavía está por allí un diccionario Yanomami español. Pues bien, las palabras que están en Yanomami nunca tienen un equivalente exacto en español. Siempre es una palabra para Yanomami y al lado no aparece otra palabra española, no aparece una paráfrase, una descripción de lo que aquello quiere decir, que ese es el color de las aguas cuando el río en agosto, una cosa increíble, ¿no? Entonces, 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 cada lengua es un mundo, ¿no? Y el hombre vive en las lenguas y en los símbolos. Entonces, el primer territorio del hombre, no es el físico, el primer territorio del hombre es el simbólico. Entonces, ese territorio tiene un valor político altísimo cuando es compartido por centenares de millones de personas, que es lo que ocurre con el español. Es decir, porque una lengua que es hablada por menos de 10.000 personas, que es el caso del 98% de las lenguas del mundo, bueno, es una lengua que tiene su nobleza, tiene su maravilla, no cabe duda, pero no tiene valor político. Es decir, no tiene capacidad de incidir en los procesos mundiales, generar movimientos de opinión, incidir en algo que está en las antípodas, no. En cambio, nosotros, por el hecho de hablar una lengua, más de 500 millones de personas, eso tiene en sí mismo un valor político, porque al compartir un territorio simbólico, eso conlleva, conlleva que compartimos también una serie de reflejos culturales. Entonces, nosotros, no hay para adelante, somos una comunidad real, nosotros no somos una comunidad artificial, como es en cierta forma la comunidad europea, la Unión Europea, no, nosotros somos una comunidad orgánica, una comunidad orgánica por el hecho de compartir una lengua, por un lado, y además una base religiosa común que es el catolicismo, independientemente de que se practique o no, nosotros estamos en una cultura de base católica que eso antropológicamente la impregna de una manera impresionante. Entonces, nosotros somos una comunidad orgánica y nosotros fuimos divididos a comienzos del siglo XIX, yo siempre, a mí siempre me impresiona mucho eso de que a España le entró la Gran Depresión en 1898, pues no entiendo por qué no le entró en 1824, porque en 1824 tuvo lugar la batalla de Ayacucho que terminó de sacar a la corona de los territorios hispanos de la América continental, es decir, separó al grueso del imperio. En ese momento, en ese momento que ocurre la separación, fíjate tú, solo menos del 30% de la población hablaba español en Hispanoamérica. Menos del 30%. ¿Por qué? Y tú dirás, oye, qué raro, ¿por qué esto? Porque todo el mundo piensa que los españoles llegaron a matar, a robar y a imponer el español a la sangre y fuego. Pero en absoluto, eso es completamente falso. los españoles, la cultura hispana estaba animada por un etos misional y entonces lo más importante era evangelizar. Por lo tanto, la iglesia buscó evangelizar en la lengua de los indígenas y por lo tanto, muchísimas personas no hablaban español porque lo más importante no era ser español, sino ser católico. Entonces, cuando cesa la meditación de la corona en 1824, cesa por completo en los territorios de la América continental, entonces allí sí los criollos que quieren no buscan fieles, no buscan cristianos, no buscan evangelizar, sino buscan fundar repúblicas, buscan ciudadanos, entonces entran en una lógica a la francesa, es decir, buscan una lengua para todos en la que todos los ciudadanos puedan entenderse y participar de todos los procesos. Y entonces, en el siglo XIX, la lengua española, contrariamente a lo que la gente piensa, la gran expansión de la lengua española tiene lugar en las dos terceras partes, en las segundas dos terceras partes del siglo XIX en América. Se pasa de menos del 30% a más del 90% como lengua materna, ojo, como lengua materna, es decir, que hay una verdadera conversión lingüística, no que se habla como segunda lengua, como lengua extranjera, no, 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 se habla como lengua materna. Entonces, ciertamente, cuando, cuando cesa la meditación de la corona en el continente americano, indudablemente que hay una separación política, ¿no? Pero, sigue la religión y la lengua no hace sino aumentar. Entonces, bueno, es decir, sobre esa realidad nosotros estamos montados y con esa realidad nos toca conseguir códigos pertinentes en el siglo XXI para poder estar en el siglo XXI de manera adecuada. Porque, ¿qué pasó en 1824? En 1824 eso ya ha venido ocurriendo porque el siglo XVIII es un signo, viene con un signo borbónico que era muy distinto al signo de los austrios. Y ese signo borbónico estaba, digamos, poseído un poco por el etos del llamado siglo de las luces, llamado propagandísticamente, me parece a mí, siglo de las luces. Y básicamente allí lo que primaba era el individualismo y el racionalismo. Mientras que en el etos propiamente español, tradicional, lo que prima no es el individualismo y estos factores que acabo de mencionar. básicamente España, cuando es exitosa, cuando es potente, cuando es ama del mundo, literalmente, está portada, a mi manera de ver, por tres rectores. Uno que asegura la trascendencia, otro que asegura la pertenencia y otro que asegura la libertad posible. que son parámetros que en la modernidad se pierden, en la modernidad que supuestamente irrumpen en América con los libertadores. Y que, bueno, y que también forma parte del siglo XIX propiamente ibérico, de la península ibérica, hispánica. Entonces, bueno, esa ruptura, esa ruptura histórico-cultural con un orden que se venía forjando a fuego lento y de manera muy sólida, esa irrupción de doctrinas sobre las cuales nosotros queremos volvernos alemanes, franceses, ingleses, estadounidenses y rompemos con nuestro verdadero etos, para mí es el problema que tenemos y que tenemos que resolver, ¿no? Y que tenemos que resolver y que podemos resolverlo porque somos una de las pocas culturas del mundo que tienen la posibilidad de trazarse un rumbo propio. ¿Por qué tienen la posibilidad de trazarse un rumbo propio? Porque tiene una dimensión geográfica y de volumen poblacional que de ser puesto junto, de ser estimulado, va a poder lograr los fines que se propongan. Es decir, cuando uno suma los tres factores que siguen, gran masa poblacional, gran territorio y una lengua, una lengua, eso genera una ecuación de poder. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? Los Estados Unidos. ¿Los Estados Unidos qué es? Los Estados Unidos, ¿cuándo se fundan los Estados Unidos? Los Estados Unidos se fundan con el tratado de Guadalupe y Hidalgo en México, no es la fecha que tradicionalmente se señalan como fundacionales de los Estados Unidos porque Estados Unidos pasa a ser una potencia mundial cuando termina de posesionarse de todos esos territorios mexicanos y se vuelve una potencia bioceánica. Sí. Entonces, bueno, a partir de ese momento nosotros los hispanos, nosotros los hispanos lo que tenemos que hacer es lograr esos tres factores de poder. Es decir, ya tenemos la lengua, 500 millones de personas, ya tenemos el territorio por primera vez porque podemos puentear los problemas que plantea la división geográfica a través de internet. Entonces, ya esa ecuación de los Estados Unidos de mucha masa poblacional, nosotros la tenemos, 500 millones, un territorio, nosotros lo tenemos el ciberespacio y una lengua, el español, nosotros lo tenemos y nosotros tenemos que hacer que esos tres factores que ya podríamos estar estimulando de manera importante para generar procesos centrípetos entre nosotros, bueno, se pongan verdaderamente operativos. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso advenga? Bueno, verlo, verlo, ver esa realidad, ver que eso puede ocurrir, ver que eso es verdad, cosa que no está ocurriendo, cosa que no está ocurriendo y bueno... Tratamos de hacerlo ver poco a poco, ¿no? Yo creo que cada vez más personas lo ven, ¿no? Y esta charla seguro que también contribuirá a eso. Y sin duda tu libro, que por todo lo que nos estás contando, seguro que profundice en estas reflexiones y va a ser de lectura obligada. Y bueno, ojalá, ojalá que sea de lectura obligada, porque nosotros, te repito, nuestras élites, nuestras clases dirigentes son miopes o venales. Es decir, miopes, si son miopes, es que bueno, no se dan cuenta de que somos un gigante, prefieren seguir trabajando, seguir siendo cabeza de ratón en vez de ser parte de la musculatura de un león. No, prefieren ser cabeza de ratón, porque allí es donde ellos tienen su negocio, como dicen aquí en España, su chiringuito, ¿no? Con lo cual, mira, bueno, eso es una visión miope, miope, y muchas veces son élites que solo buscan adaptarse al medio. Es decir, no son élites que buscan transformar el medio en el que se hayan inmersos. Sino lo que buscan es adaptarse al medio. Entonces, claro, quien tiene una estrategia adaptativa y no es dominante, entonces es dominado, ¿no? Es decir, cumple el rol que le asignan otros. Ese rol que nos asignan los otros es un rol periférico de hostelería, de producción de materias primas, y de hacer una cantidad de cosas muy básicas y por separado. Entonces, bueno, nosotros tenemos que aprender a hacer bombas atómicas porque quien no tiene una bomba atómica no es potencia. Nosotros tenemos que aprender a tener un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque quien no lo tiene es potencia. Nosotros tenemos que estar en el corazón de toda la tecnología que tiene que ver con respecto a la digitalización de la lengua, de la cual podemos hablar ampliamente, porque quien no esté allí en la digitalización plena de la lengua y la cultura sencillamente no va a estar en el mundo, etc. Nosotros tenemos que salir de la hostelería, salir de la producción de materias primas, nosotros tenemos que salir de ser mero funcionarios también todos que hay una afición particular a ser funcionario tanto en América como en España, lo que a mí me ha impresionado muchísimo como en España todo el mundo quiere ser funcionario. Al mencionar esto de las élites venales que me parece que es una descripción acertadísima, al final surge la pregunta de, bueno, es que a lo mejor tenemos que cambiar el proceso de selección de nuestras élites, ¿no? Estamos, hemos asumido un proceso de selección de élites que viene desde fuera y que sin duda no nos funciona, no nos funciona bien, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo hablé de que nosotros tenemos tres áreas, la lengua, el ciberterritorio y 500 millones de personas. Nosotros, en internet, en lo que yo he dado en denominar la plaza panhispánica global, la ciberplaza panhispánica global, nosotros debemos y podemos hacer presión sobre las élites, es decir, las élites que nosotros tenemos actualmente o cambian o tenemos que cambiarlas. Es decir, no tengo ningún problema con que se queden los mismos si tienen ideas diferentes, pero si siguen siendo, si siguen empeñados en ser cabeza de ratón, pues nos llevan a la pérdida, nos llevan a la pérdida, porque en el proceloso mar de la globalización no se puede navegar en canoa. Nosotros estamos empeñados en navegar en canoa y eso es una navegación muy azarosa. Nosotros tenemos... Totalmente de acuerdo. Mira, este avión que se llama, para ponerlo con otra imagen, el avión este gigantesco que dejaron de construir, por cierto, que se llama A380, un avión de dos pisos, etc. Bueno, ese avión cuando atraviesa una tormenta, prácticamente tú me das cuenta como pasajero. En cambio, tú estás en una avioneta y a lo mejor te caes. Y nosotros estamos volando en avionetas muy precarias, muy precarias. Y quien vuela en avionetas, pues mira, termina estrellándose. Quien navega en canoa termina ahogándose. Y nosotros, sería una pena que eso ocurriese, porque nosotros, te repito, nos hallamos entre las pocas culturas en el mundo que pueden trazar su propio rumbo en la medida en que se apalanquen en estos tres factores que yo te he mencionado. Pero decía, ¿por qué no usamos esos tres factores a pesar de que ya están allí? Bueno, porque nosotros, nuestro horizonte, el horizonte del hispanohablante normal, es su propia microcomunidad política. Es decir, el venezolano, su horizonte en Venezuela, el colombiano su horizonte en Colombia, el su horizonte en España, y no, o sea, han olvidado, porque es una cosa, un programa que nos meten a nosotros, que es el olvido de origen, ¿no? Han olvidado que nosotros somos un solo pueblo que se forjó a lo largo de tres siglos. Ese proceso fue interrumpido, toca retomarlo, porque la cultura de base católica continúa, la lengua española continúa, y la necesidad es perentoria, pero tenemos que tomar conciencia de nuestra organicidad cultural y de la necesidad de hacerlo operativo. Lo que pasa es que, y aquí, bueno, caemos en otro tema que no quiero extenderme demasiado porque todo el mundo habla de eso, que es el tema de la leyenda negra y los relatos inhabilitantes. Es decir, nosotros somos una cultura que nos echamos cuentos que no nos sirven, y como nos echamos cuentos que no nos sirven, de nada te sirve tener la más frondosa musculatura y ser un gigante si tú estás convencido de que eres un enano enclenque. Totalmente de acuerdo, muy elocuentes todos los similes que nos has relatado. Y, bueno, yo creo que están cambiando las cosas, lo que sin duda es un proceso largo, llevará años, décadas, y tenemos que ir empujando poco a poco, echando a rodar la bola de nieve para que sea más grande y coja impulso ya por sí misma. Mira, yo no diría que décadas, si me permite, Pablo, yo no diría que décadas en plural. Más de una década probablemente sí, pero este proceso está avanzando muy rápido. Está haciendo rápido, Tienaro. Está avanzando muy rápido, lo que pasa es que como generalmente nos agotamos en la foto del día y no vemos la película, no nos damos cuenta de cuánto se ha avanzado, ¿no? Y a mí me parece que sí, se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado muchísimo para tomar el caso de España concretamente. Mirá, es decir, desde el momento en que se escribió Imperiofobia, ese libro irrumpió, que es un libro académico, que no es una novela o un superventa, no estaba destinado a ser un superventa, y a pesar de ser un libro académico muy serio, muy enjundioso, se volvió un superventas. Se ha vendido más de 100.000 ejemplares, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Porque ese libro tenía una lectoría que estaba necesitada de ese mensaje. Muchísima gente intuía que la cosa no era como se la contaban. Es decir, el relato establecido es que nosotros los hispanos éramos atrasados, éramos incapaces de ciencia, de avances, éramos crueles, bueno, y resulta que viene María Elvira y desentierra nada más y nada menos que el interior español y nos pone delante de una obra que lo que nos dice es que España no fue a América a matar, dejar y robar, sino a fundar nuevas Españas, a dar lo mejor de sí, a no quedarse en una economía de puertos, sino a ir tierra adentro como quien busca fundar, como quien busca compenetrarse, a dar a su Dios, a dar su sangre en el mestizaje. O sea, lo que hace España es, en América, la obra más grande de fraternidad que haya emprendido la humanidad. Esa es la verdad del imperio español, que fue una obra humana, es decir, no de santos, humana, pero en donde el pulso de ese ser humano que somos todos, de ese ángel caído que somos todos y que luchamos con luces y con sombras, en esa lucha prevaleció la luz, prevaleció la fraternidad y la llamada independencia de las repúblicas americanas, que para mí es una secesión, en realidad es una interrupción de algo que venía dando resultados y que tenía todo el apoyo popular. Es decir, esto fue una labor de élites, un trabajo de élites que estaban afrancesadas en lo cultural, en lo político y en contacto directo con los ingleses para el trabajo de zapa concreto con tropas, con municiones, con logística, con financiamiento. Pero, es decir, las llamadas independencias americanas no ocurrieron sobre una base popular ni sobre una necesidad popular. Esto es tan así, que hay una visita que la verdad yo digo esto fue providencial, ¿no? La visita de Alexander von Humboldt tanto a lo que es hoy Venezuela como a lo que es hoy México deja documentado con un rigor prusiano. Es decir, cómo comían, cómo comía la gente en América, los salarios que vengaba etcétera. Y mira, sencillamente, cómo eran los caminos, cómo actuaban las autoridades y nos damos cuenta que era un territorio bastante bien administrado, muy próspero y por eso es que los ingleses querían ponerle la mano. Exactamente, era una fuente de riqueza enorme. Recuerdo la frase de Humboldt de las leyes son en general sabias y justas, el pueblo se le ve feliz, todos esos datos que aporta sobre consumo medio de trigo, de cereales, de carne, que son impresionantes, mejores que los de ciudades como Londres o París. Totalmente y por ejemplo, mira, en el caso concreto de mi país de origen, Venezuela, la Capitanía General de Venezuela estaba en una prosperidad impresionante. Venezuela era llamado el paraíso del café y del cacao, es decir, los cultivos de café y de cacao habían generado una prosperidad en Venezuela absolutamente impresionante y un crecimiento económico extraordinario. El campesino venezolano vivía mejor que el prusiano, vivía mejor que el francés porque el imperio español no era un imperio depredador, era un imperio que fue a reproducirse en sí mismo y como entregó a su dios y entregó su sangre en el mestizaje logró y forjó una cultura. Déjame ponerte esto para que se vea claramente lo que quiero decir. Mira, cuando Argelia se libera de Francia, ¿cuál es la lengua de Argelia? El árabe. ¿Y cuál es la religión? El islam. Sí, sí, sí. Cuando Hispanoamérica entre comillas se libera, en realidad se secesiona de España, ¿cuál es la lengua? El español. ¿Cuál es la religión? El catolicismo. Ya se había fundado el nuevo pueblo. Sí, sí, sí. Ya estábamos todos montados en el gran trasatlántico hispánico que saltó en pedazos a comienzos del siglo XIX. y que nosotros, tú, yo, todos los hispanos del mundo, tenemos el deber de ir reconstituyendo. Es decir, no se trata de una refundación del imperio tal cual. El imperio, como muy bien dice María Elvira, dejó de existir ya, ¿no? Pero lo que no dejó de existir son unas coordenadas, un etos, una manera de estar y de ser que debemos poder reconcentrar para destilar las esencias que nos vuelvan a ser capaces de conectarnos con trascendencia, pertenencia y la libertad posible dentro de una comunidad. Muy interesante. En ese sentido, tú haces alusión a menudo a que hay que poner en marcha procesos centrípetos y que la verdad que describe perfectamente lo que tenemos que ir abordando y relaciono esto con otras palabras tuyas en una entrevista en la que hablabas de la necesidad de proteger el territorio simbólico, ¿no? Los territorios simbólicos. Sí. ¿Qué tenías en mente cuando hacías esta referencia de proteger los territorios simbólicos de la hispanidad? ¿Cómo debería operar esa protección? Bueno, lo que tenía en mente era primero que todo lanzar una metáfora que tenga que ver porque la gente el territorio físico lo ve claramente, ¿no? Pero el territorio simbólico curiosamente no lo ve porque así como la gente no ve su sangre, como la gente no ve el aire que respira, la gente no ve que está hablando continuamente y decodificando el mundo a través de la lengua. Sencillamente lo hace, ¿no? Ahora, ese código lingüístico es el pegamento más fuerte que tiene nuestra comunidad y por lo tanto tiene un valor político extraordinario y por lo tanto tenemos que protegerlo. ¿Cómo tenemos que protegerlo? Bueno, hay miles de maneras, pero te voy a mencionar una sobre la cual no he estado inclinando últimamente, ¿no? Que es el tema de las tecnologías que te referías a la lengua. Fíjate, estamos, yo siento que estamos viviendo en este momento, en este momento, desde hace aproximadamente seis meses irrumpió de manera neta de hace más de seis meses, tiene más de un año la cosa, pero nos hemos ido dando cuenta poco a poco y todavía creo que no todo el mundo se ha dado cuenta de lo que voy a decir, que es la irrupción absolutamente caudalosa de la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial qué es? La inteligencia artificial es un modelo de lenguaje, opera sobre la base del lenguaje. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? la inteligencia artificial agarra una cantidad impresionante de datos por una serie de procedimientos, los digitaliza, por una serie de procedimientos, los pone en vectores que termina generando un procesamiento del lenguaje natural y ese procedimiento genera la posibilidad de la inteligencia artificial. Yo estoy absolutamente seguro, Pablo, de que este tema de la irrupción de la inteligencia artificial de manera palpable y utilizable por todos es un poco como el descubrimiento del fuego, ¿no? O sea, tú si tienes el fuego estás mejor que si no lo tienes y si tienes el fuego vas a conquistar a quien no tiene el fuego. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Hacer un modelo de lenguaje requiere para funcionar bien ingentes cantidades de texto, muchísimos textos. Entonces, claro, allí las grandes lenguas tienen una inmensa ventaja y afortunadamente nosotros nos encontramos entre las grandes lenguas. ahora yo estoy escribiendo todo el día por el tema del libro y bueno, de todas maneras aunque no estuviese haciendo el libro estoy investigando y también estoy escribiendo artículos de cuestiones fragmentarias pero te voy a decir algo yo el libro lo estoy escribiendo con dos inteligencias artificiales con Gemini y con ChatGPT es decir porque eso acelera por completo el proceso de búsqueda y de escritura y además es como tener un colega con quien hablar y con quien o sea yo estoy y qué te parece esto y no te parece de aquí falta algo y tú no abundarías más en este sentido etcétera la inteligencia artificial obviamente está sesgada es Anglo y es Progre la inteligencia artificial está sesgada se equivoca eso es lo que llaman ellos eufemísticamente las alucinaciones las alucinaciones y bueno tiene otra serie de problemas ah bueno y además te inventa cosas te inventa cosas sí 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 a mí cosas de historia incluso o sea sorprendente por ejemplo yo el otro día estaba escribiendo sobre el tema de la relación entre ciudadanía y lengua etcétera y entonces bueno le digo que me ponga un fundamento que me busque enlaces y bibliografías sobre este tema y entonces me da unos enlaces y una bibliografía y yo veo un libro un libro que digo oye este anillo al dedo este libro es perfecto le digo me puedes dar el índice de este libro pum me da el índice del libro me puedes resumir el libro pum me lo resume entonces yo comienzo y le digo bueno me puedes dar el enlace de donde puedo comprarlo no el libro se lo había inventado es una alucinación muy completita muy perfecta no ya eso no es una alucinación de hecho ya cuando uno usa la inteligencia artificial tienes que decirle mira esto es una tú vas a actuar como un tú le tienes que dar un rol le dices tú vas a actuar como un asistente académico de una investigación seria así que no me inventes cosas no quiero no quiero cosas que no sean constatables este bueno pero lo que te venía diciendo para retomar el libro y salir de la digresión quien no esté en la inteligencia artificial es como quien no tiene la bomba atómica es de segunda es de segunda todos tenemos que poder tener la inteligencia artificial ¿cómo está la inteligencia artificial? muy bien en español muy bien ¿por qué? ah porque nosotros somos un cofre de oro lleno de monedas de oro para ser explotado por las grandes tecnológicas y entonces a las grandes tecnológicas les conviene tener bien servido ese mercado y bien estudiado y bien procesado a nivel de datos etcétera 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 ahora es decir ¿qué es lo grave de esto? lo grave de esto es que nosotros en una cosa absolutamente neurálgica estamos totalmente dependientes de Google de Meta de Open AI de de Amazon etcétera de las seis de las seis primeras estas seis compañías invierten invirtieron el año pasado en investigación y desarrollo ¿estás sentado? dímelo dímelo agárrate de la silla 140 mil millones de dólares es decir no hay manera de competir con ellos no hay manera de competir con ellos no hay manera no hay manera y ni siquiera en Europa o sea es que hay que darse cuenta que ninguna de las grandes tecnológicas son europeas y por el momento ni siquiera China hasta el momento hasta donde yo he podido ver es que China no ha podido crear una inteligencia artificial desde cero todavía más bien está tomando las que son abiertas en fin no 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 todavía no está metido de lleno en el baile de la inteligencia artificial ahora esta administración de la inteligencia artificial hasta el momento va siendo a mi manera benevolente y mercantil es decir de lo que se trata de ganar dinero y bueno para ello se presta un servicio nosotros los hiponohablantes no podemos prescindir de ese servicio imposible y tampoco podemos generarlo entonces claro pero que si podemos hacer hacer algo que ya ha comenzado la RAE en cierta forma que es firmar convenio de asistencia de colaboración etcétera con estas grandes tecnológicas para que la cosa no pueda asumir un sesgo antihispánico o de reducción cognitiva etcétera ahora como nosotros siendo tan débiles podemos lograr que esto realmente sea así se implemente de esta manera muy fácil realmente fácil estando unidos es decir si nosotros hacemos unos pactos de beneficio mutuo con esta tecnología en el entendido de que necesitamos esa tecnología y no podemos generarla en este momento pues bueno nosotros que podemos hacer poner nuestro mercado gigantesco y del cual ellos no quieren ponerse privarse por un lado y del otro el beneficio que obtenemos nosotros por la tecnología y nosotros operando juntos nosotros podemos decir oye google se pone a hacer cosas raras con el procesamiento del lenguaje natural en español bueno cortamos el acceso a google en nuestro territorio es perfectamente posible desde el punto de vista técnico entonces tenemos posibilidades de resolver esto pero de nuevo hay dos factores claves uno panhispánico dos globales esos son los dos adjetivos que nos tienen que acompañar constantemente es muy importante Pablo entender que nuestra acción tiene que ser panhispánica y global no de cada país para cada país nosotros tenemos que salir de ese paradigma ese es el paradigma de la impotencia ese es el paradigma inconducente ese es el paradigma con el cual no llegamos a resultados entonces de lo que se trata es de tener potencia incidencia en la realidad capacidad de hacer de negociar de tú a tú mirándonos a los ojos de manera horizontal cuando tú negocias con alguien que está por encima de ti mira tienes que ser un artista de la negociación para que aquello quede por lo menos tabla capacidad de interlocución es lo que mencionabas en el caso de google que si hay una interlocución única eres capaz de negociar si no estás vendido hay que entender que afortunadamente en todo este tema de la inteligencia artificial y en su desarrollo y su irrupción súbita y caudalosa y acelerada ha incidido mucho el hecho de que estas seis empresas compiten entre ellas entonces claro mira eso también nosotros tenemos que aprovecharlo lo que te quiero decir es que tenemos que estar claro que nosotros necesitamos esa tecnología y que nosotros podemos controlar si actuamos de manera pan hispánica y global el que esa esa administración que hasta ahora va haciendo meramente mercantil y benevolente no se nos vuelva el gran hermano de 1984 Muy interesante relacionado con esto te quería preguntar sobre un suceso de la actualidad de la actualidad reciente que ha pasado hace unas semanas y que es el rechazo final a que Brasil incorpore el español como segundo idioma en la educación y ha trascendido que Francia no se si Alemania era también habían maniobrado para que para que esto fuera así que que opinión o que juicios hacer sobre sobre esto y como crees que están nuestras instituciones protegiendo la lengua en general tenemos la RAE el Instituto Cervantes en alguna entrevista te he oído mencionar que crees que la Real Academia de la Historia ha hecho un trabajo adecuado para mantener un español cohesionado en todos los países hispanos ¿cómo lo valoras? Bueno sobre el incidente de Brasil nosotros tenemos que entender que el español tiene tres puntos naturales de irradiación hacia los cuales puede y debe irradiar con una política consciente coordenada y plan hispánica global ¿cuáles son esos puntos? los naturales son Brasil Estados Unidos y Europa y hay un cuarto que se puede agregar y se debe agregar que es China vamos a vamos a desglosarlo ¿no? la Estados Unidos es un país bicultural y bilingüe el español no puede ser considerado nunca una lengua extranjera en Estados Unidos porque es la lengua de territorios que fueron anexionados por los Estados Unidos para fundar un país bicontinental perdón bicontinental no bioceánico y prácticamente de tamaño continental y erigirse como gran potencia es decir el español no es una lengua extranjera en los Estados Unidos es otra de las lenguas de los Estados Unidos por eso es que el español contrariamente a lo que ocurre con las otras lenguas europeas que han llegado a los Estados Unidos no ha muerto es decir siempre se ha dicho que los Estados Unidos es un cementerio de lenguas y es verdad así de todas las lenguas menos el español por dos razones porque el español no es una lengua extranjera en los Estados Unidos y por otro lado hay un flujo migratorio muy importante constante que impide que esto ocurra ciertamente a nivel de la tercera generación bueno ya el dominio del español comienza a ser un poco precario entonces ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cómo se puede hacer para que esto cambie? bueno básicamente allí tenemos que caer en cuenta de que no somos lo que nos dicen es decir un enano en clenque sino un gigante fornido y cuando caigamos en cuenta de eso de que somos un gigante fornido pero dormido entonces vamos a estar orgullosos de nuestro pasado y el estar orgulloso de nuestro pasado es aquello que nos hace asumir nuestra verdadera identidad y caminar erguidos cuando eso ocurra los hispanos de los Estados Unidos dejarán de ser la base de la pirámide y comenzarán a fluir en todos los estratos de la pirámide de la sociedad estadounidense tendrán una incidencia muchísimo más fuerte que la actual que no es delegnable por cierto y además comenzarán a preservar el español porque estarán orgullosos de la herencia y de la cultura en español entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿cuál es el problema con el español en los Estados Unidos? que México que es el país digamos predestinado a hacer ese trabajo lo hace de manera absolutamente insuficiente pero totalmente insuficiente y además sin convicción porque uno de los países que tiene una historia más negro legendaria en Hispanoamérica es México entonces México es un país que pudiendo ser una gran potencia es una especie de gigante lisiado en una situación muy difícil la vecindad con Estados Unidos es una de las cosas más complicadas del mundo igual que los irlandeses su vecindad con Inglaterra pues les es trágica y les ha supuesto incontables dificultades y sí es el país donde seguramente no por casualidad pues la leyenda negra yo por lo que veo es el país que tiene más implantada la leyenda negra es alucinante es sorprendente yo cuando leo algunos comentarios no subestimen a Venezuela en ese sentido pero sí estoy de acuerdo contigo que es particularmente algo de México y entonces por supuesto México que era el virreinato de Nueva España que era del tamaño de Brasil cuando estaba en plenitud territorial ahora bueno es un país importante ciertamente pero mira que no es ni la sombra de lo que fue ni de lo que podría haber sido si al separarse de la corona hubiese bebido de sus fuentes y no se hubiese alienado y hubiese no renegado lo hispánico sino que hubiese permitido su desarrollo sería uno de los países más importantes del mundo una potencia mundial sería lo que era el virreinato de España debería ser el líder natural de la hispanidad pero cuando te das cuenta que ni siquiera es capaz de ejercer liderazgo sobre los pequeños países de Centroamérica yo creo que eso da idea de lo desnortado que está sobre cuál debería ser su rol y otros desnortados son los países de Sudamérica los países hispanohablantes de Sudamérica que son países que deberían ocuparse del tema del español en Brasil porque se habla de que España lo hizo mal que no sé bueno sí claro que lo hizo mal pero por lo menos trató de hacerlo en cambio los dolientes inmediatos que tendrían un interés absolutamente objetivo y palpable y directo que son los sudamericanos hispanohablantes que hicieron nada España ha debido coordinarlos antes es decir si España pretendía meterse en lo que se metió ha tenido que coordinarlos antes ahora bueno aparentemente no lo hizo pero ahí el mea culpa es por un lado negligencia española y por otro lado ni siquiera negligencia suramericana sino ausencia de acción suramericana lo cual por supuesto también está vinculado con el tema de los relatos inhabilitantes es decir como nosotros no somos hispanos y el español no 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 entonces y claro y España llega a esa tarea debilitada porque España no actúa como Francia es decir con recursos con convicción con con certeza de que son portadores de la libertad al mundo el siglo de las luces y una cantidad de cosas sino que España también llega con los relatos inhabilitantes y además con el con el músculo de diplomacia cultural un tanto lesionado por un hecho coyuntural que es que los separatismos peninsulares han puesto a parir al aparato diplomático español pretendiendo que también se haga una labor de estímulo y difusión del catalán del vasco etcétera aquí tenemos que entender algo mi querido Pablo toda lengua es maravillosa extraordinaria todo el mundo tiene derecho a la azuleja evidentemente ahora hay lenguas de gran difusión mundial y hay lenguas regionales entonces cuando España va al mundo o sea llevar en las alforjas al catalán y al vasco mira es que ese no es el partido que se está jugando es un partido de primera división en primera división juega España juega juega la hispanidad juega el bloque anglosajón juega China etcétera las lenguas regionales son eso regionales su ámbito es regional imposible para una lengua de 6 millones de personas bueno tener pretensiones de ser tratada como si fuese una lengua de 500 millones de personas y esto me lleva al tema Europa cuál es la delegada para el tema Europa la delegada para el tema Europa obviamente es España y qué pasa con España que le falta convicción que le falta medio se fue el Reino Unido de de la Unión Europea esa era tremenda oportunidad para hacer que realmente el español irrumpiera como lengua de trabajo como lengua de los pasillos como lengua de los corrillos como lengua de todas esas circunstancias en donde en donde bueno donde ocurren verdaderas negociaciones que no están en público pero también las que están en público porque el español básicamente la Unión Europea está en los documentos y está en las plenarias de grandes reuniones pero pero si no más bien es una lengua ausente cómo es posible eso ah pero es que también hay que abogar por el catalán y el vasco en las instancias europeas y entonces se ha logrado que entren a algunas reuniones y entonces cuando se genera la traducción bueno esa es una traducción que la Unión Europea ha admitido que se haga pero que la tiene que pagar España o sea digamos esto es un despropósito es impresionante cada quien tiene que tener noción toda lengua todas las lenguas son iguales en dignidad no cae en la menor duda pero tienen un radio distinto entonces tu jugador el jugador de España mundial ¿cuál es? el español no hay ningún otro España no tiene ningún otro jugador mundial ningún otro es decir mira nadie en el mundo nadie en el mundo a menos que sea que tenga ancestros un particular interés en profesional o o de algún tipo con respecto a la cultura catalana y vasca tiene interés en aprender catalán y vasco porque el sistema lingüístico mundial no funciona así es decir ¿quién habla? ¿quiénes son los candidatos a aprender lengua extranjera? bueno los que hablan las lenguas que congregan a la mayoría de los aprendices de lengua extranjera ¿quiénes son? ¿cuáles son esas lenguas? las grandes lenguas del mundo que son más o menos 14, 15 lenguas esas lenguas tienen un nivel en donde si en donde solo aprenden la lengua más importante del sistema que por el momento va siendo el inglés o una lengua que se encuentre al mismo nivel es decir un hispanohablante va a aprender o inglés o francés pero no va a aprender nunca catalán nunca nunca a menos que viva a menos que viva en Cataluña a menos que bueno que sea un amante de la cultura catalana etcétera pero digamos la gente normal aprende las lenguas por necesidad porque piensa que les va a abrir horizonte ese es el mercado de las academias de las lenguas entonces si tu ofertas el catalán o el vasco pues mira vas a tener muy poca gente muy poca gente y vas a perder la oportunidad de hacer lo que es tu misión esencial que es poner en primer plano ante tu competencia al español al español que es tu único jugador mundial entonces nosotros tenemos una institucionalidad es decir en España en Hispanoamérica no hay institucionalidad de promoción de la cultura en español en el mundo solo existe el Instituto Cervantes ¿no? hay hay es decir universidades hay institutos pero eso tiene generalmente la labor cultural de de religión cultural de de Hispanoamérica se realiza de manera puntual y bastante casuística a través de las agregadurías culturales de las embajadas no hay nada parecido a un instituto Cervantes instituto Cervantes que también está distraído con el tema de las lenguas regionales ¿no? entonces bueno mira vamos a enfocarnos en la realidad de las cosas en lo en lo pan hispánico y lo global es decir si no me estás hablando pan hispánico y global ese no es mi negocio es el tú puedes tener tu negocio y está bien pero el mío es pan hispánico y global porque en la medida en que ese negocio prospera yo estoy tirando el carro de la hispanidad y haciendo que ella pueda generar una manera de reconectarse y de conseguir en el mundo un lugar para vivir no alienada y dentro de sus propios parámetro no pues interesantísima descripción reveladora y la verdad que lo que dices de relatos inhabilitantes pues se constata en este caso como como en ningún otro vamos una pena que no seamos capaces de un poquito de organización de un poquito de trabajo coordinado para lograr objetivos prácticos valiosos para todos si fíjate te comento a mi me asombra como en hispanoamérica a veces la cosa es tan absurda y bueno yo puedo hablar a otro título y sin ninguna inhibición porque yo soy hispanoamericano pero a mi me asombra como hispanoamericanos critican España cuando España hace algo pero bueno mira se tiene que con respecto a la lengua y con respecto a la cultura en español si no te gusta hermano hazlo tú ¿cuánto estás invirtiendo tú en esto? cero cero entonces fíjate hay una tarea pendiente también yo te hablaba de tres puntos de irradicación natural y otro que se tiene que forjar que es el poner a la lengua española a disposición de China para que la use como lengua indoeuropea de comunicación mundial ¿a qué me refiero yo con esto? China es un país cada vez más importante y que su lengua su lengua es digamos prácticamente inabordable desde el punto de vista de un hablante de una lengua indoeuropea que son los candidatos aprender lenguas extranjeras en su mayoría los que hablan una lengua indoeuropea entonces el aprender chino es una cosa que cuesta cuatro a cinco veces más en tiempo dinero recursos etcétera que lo que cuesta aprender otra lengua indoeuropea ¿no? entonces los chinos que además su vocación es más es menos lanzarse al horizonte y a la mar sino más bien construir muros no están ni son particularmente fanáticos de difundir al chino han fundado sus institutos confucios y sus cuestiones pero eso no tiene gran recorrido yo no creo que China vaya además que ya hay una capacidad instalada que habría que desplazar que es el inglés como lengua global ¿no? entonces ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con los chinos que se encuentran en esta tesitura y que odian a los anglos por todo el oprobio al cual los sometieron los sometieron en la guerra del opio etcétera el siglo de la humillación el siglo de la humillación todo eso bueno eso lo tienen ellos fresquito como si fuera ayer ¿no? entonces en cambio con nosotros no hay ninguna cuenta pendiente con nosotros y el español es una lengua mundial y nosotros teníamos que sentarnos de manera panhispánica y global todos los embajadores hispanamericanos y el embajador español con un representante chino y decirle ponemos a su disposición recursos para que el español sea la lengua de diplomacia que use China eso es factible totalmente ¿cuál es el problema? nosotros nuestras autorrepresentaciones porque es que fíjate no es solo el pensar que que no podemos hacerlo porque estamos desunidos sino que nosotros nos consideramos muchas veces poquita cosa nosotros tenemos que oye como hermano cortés mirar el horizonte el horizonte grande amplio ancho y eso está al alcance de nosotros y está en nuestro esto en nuestro ser nosotros tenemos que entender Pablo que en el siglo en el siglo XVI y en el siglo XVII los hispanos produjimos unos tipos humanos de una energía de una vitalidad capaces de unas proezas tan extraordinarias parecen dioses griegos nosotros tenemos que ver qué es lo que tenían ellos cómo lo hacían y trasladarlo a coordenadas del siglo XXI porque allí está ese es nuestro verdadero eto no ese enano disminuido y lisiado que vamos siendo en nuestros pequeños países mira yo estoy absolutamente convencido Pablo de que hay un interés global en mantenernos a nosotros con la imagen negativa la autoimagen negativa eso eso es palpable en una serie de cuestiones audiovisuales etc pero tú sabes cuándo es más triste cuando se da entre nosotros es decir los agentes más eficientes de la dominación del bloque anglosajón al menos en el seno de la cultura occidental somos nosotros mismos los hispanos en hispanoamérica con la leyenda negra reproduciendo aquello pretendiendo que somos indígenas cuando eso apenas es uno de los elementos que nos constituye etcétera etcétera y aquí en España bueno mira en España te voy a contar una pequeña anécdota que suelo contar hace dos tres años estaba yo en Gran Vía quería comprar el libro de María Elvira Rocavaría Imperiofobia para regalarlo llego a la tienda a la casa del libro la tienda grande que está ahí en Gran Vía y me acercó no veía no veía el libro que normalmente siempre más o menos se ve porque lo tiene como en evidencia porque es un libro que se ve de mucho no lo veía y le pregunto a un muchacho mira tienes este libro así como no y tal y entonces me lo saca me lo da y entonces me saca otro me dice mire para que tenga una visión completa yo también le recomendaría para que tenga una visión de 360 grados yo recomendaría este libro ¿cuál libro era? un libro que se llama Imperiofilia que es un libro que supuestamente adversa trata de desmontar de un periodista del país ¿no? de prisa y tal que trata de desmontar el libro de María Elvira entonces yo lo miré y lo digo jamás me ha pasado algo así y me parece alucinante que te estén no pero yo le dije yo le dije oye aprecio mucho tu celo como librero de quererme dar una visión de 360 grados pero quiero preguntarte y mírame a los ojos si yo te hubiese pedido Imperiofilia tú me hubieras parecido a Imperiofobia eso es no es increíble entonces digamos siempre siempre trabajando para el enemigo creyendo creyendo que con eso estamos siendo justicieros y lo que estamos siendo en realidad somos oficiantes del apocamiento y la disolución de nuestra comunidad y nunca más dicho lo de trabajar para el enemigo porque al final Imperiofilia fue un libro escrito por encargo un escritor orgánico de Prisa y Prisa hay que saber como dice el analista geopolítico Alfredo Jalife que es un órgano del globalismo anglosajón vendido a los Rothschild que son quienes tienen aparentemente en sus principales bancos la mayoría de la deuda de Prisa y ya sabemos que Prisa por ejemplo está totalmente inmersa en el Instituto Elcano que mucha gente llama al Instituto Drake en este grupo de pensamiento que es el primer grupo de pensamiento español y que está ahí nuestro jefe del estado y los expresidentes del gobierno pero que es solamente un órgano para imponer los intereses anglosajones en España sí bueno nosotros tenemos que estar muy pendientes porque digamos es decir como uno tiene el enemigo enfrente bueno por lo menos lo está viendo en la otra acera y lo visualiza claramente pero es que están en la misma trinchera que nosotros entonces nos sabotean nos hacen labor de zapa no nos salen las cosas no pensamos bien tenemos que tenemos yo diría que una de las cosas en las cuales tenemos que fijarnos mejor es en el enemigo interior cuyo propósito esencial es romper las comunidades políticas ya exiguas en las cuales nos encontramos y por supuesto impedir a toda costa el que se genere algo supra sí 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 súper interesante y sobre eso quería hacerte una bueno tangencialmente relacionado con esto una pregunta porque sé que tu opinión está muy fundamentada y es sobre bueno ya sabemos que pues el uso de anglicismos en el español ya llega al menos en España a extremos desbordantes pero luego ha habido algunas decisiones del ámbito político que a lo mejor para bastante parte de la ciudadanía les han parecido adecuadas pero que cuando haces una reflexión sobre ellas pues da que pensar y es esta decisión de la Comunidad de Madrid de imponer un bilingüismo obligatorio en inglés a todos los estudiantes como como que reflexiones se te vienen a la cabeza sobre sobre esta decisión política que se tomó en el pasado y que yo como persona que vive en la Comunidad de Madrid que conoce muchos niños y que no es nada fácil de llevar en el día a día o sea que los niños estén aprendiendo historia en inglés que hagan exámenes en inglés sobre la historia de España sobre ciencias naturales creo que prácticamente todos podemos ver que se les está frenando su aprendizaje de esas materias por el hecho de forzar el bilingüismo Mira si eso existiese en Londres pero al revés escuelas bilingües español inglés si eso existiese en París escuelas bilingües francés español etcétera yo te diría bueno nada bueno pero es que eso nada más existe aquí y es decir además hay un error pedagógico también de base hay dos cosas hay un error político que me parece el principal y hay un error pedagógico el error político está en que el cual es el mensaje implícito yo que soy una capital hispanohablante que es una lengua mundial una capital importante que alberga además a la mayoría de las instituciones que tiene que ver con el gobierno no de la lengua española etcétera 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 yo en mi seno pongo a muchachos cuya lengua materna es el español a ser escolarizado en inglés es decir no aprender inglés como lengua extranjera sino es decir no que el inglés sea una lengua aprendida sino una lengua de aprendizaje o sea esto es digamos eso denota o bien una subordinación total si bueno denota una subordinación y un complejo y me parece lamentable sinceramente porque por otro lado uno ve que la comunidad de Madrid tiene cosas de cierto interés con respecto a la comunidad hispanohablante global pero a mi me parece que esto es un tema que tiene que ver con una persona que estuvo a la cabeza de la comunidad de Madrid hace unos años y que era particularmente anglófila y que bueno se le ocurrió esto ¿no? pues mira eso fue una mala ocurrencia y puede y debe ser desmontado si uno quiere tener escuelas en donde el aprendizaje del inglés o de otra lengua extranjera tenga un estatus de lengua reforzada ¿por qué no? pero que tú vayas a estudiar el siglo de oro en inglés siendo hispanohablante o la reconquista en inglés siendo hispanohablante o sea me parece que es ridículo y es eso lo que está pasando y es ridículo es ridículo me parece que es un error político porque lo que está diciendo es yo en realidad me someto al orden anglo y yo estoy en una estrategia adaptativa con respecto al orden global cuya lengua es el inglés ¿no? nosotros no nos adaptamos al orden anglo nosotros estamos en competencia con el inglés nosotros no debemos estar en una estrategia adaptativa con respecto a ese orden de cosas porque no es un orden que nos convenga es un orden en el que nosotros somos ontológicamente subordinados entonces es un error político lamentable pero también es un error pedagógico ¿a qué me refiero con esto? si tú lo ves desde el punto de vista de la lingüística aplicada lo óptimo para el aprendizaje es que el alumno vea reforzada la lengua materna de la casa con la lengua de la escuela y en la escuela adquiera registros de la lengua materna que no le dan en la casa y entonces fíjate la casa opera como la proveedora originaria de la lengua y la que da los registros que tienen que ver con el afecto el contacto lo íntimo etcétera y la escuela da el lenguaje argumentativo la lógica la tecnología de lectura que es algo clave etcétera entonces fíjate tú en España hay muchísimos muchachos que a los nueve años no saben leer bien es decir uno cuando está en la escuela tiene que pasar llegar a los nueve pasa los primeros años aprendiendo a leer y a partir de los nueve años comienza a aprender leyendo se abre otro ciclo ese ciclo cuando a mí me han puesto a aprender a leer dos lenguas en simultáneo y sobre todo una muy difícil de aprender a leer que es el inglés porque el inglés su escritura es etimológica no fonética es complicadísimo mira me están lastrando me están sobrecargando y mi rendimiento va a ser más exiguo fíjate tú que en el caso de Cataluña donde donde bueno sabemos todos los problemas que hay y hay muchísimos muchachos que tienen la lengua española como lengua materna y no la pueden ejecutar como tal en la escuela bueno en Cataluña el rendimiento de la prueba PISA de lectura se ha desplomado claro entonces digamos es un error político porque denota subordinación y complejos ante un bloque que es nuestro rival a nivel mundial y es un es un error pedagógico porque lo que toca es reforzar con otros registros y con otros añadidos la lengua de la casa en la escuela entonces generas un muchacho que está con una posesión plena de una lengua que es mucho mejor una posesión plena de una lengua cognitivamente hablando que una pseudo posesión de dos lenguas además hay otra cosa que es muy importante entender que mira las tecnologías en torno al procesamiento de lengua inteligencia artificial cuando se unen al reconocimiento de voz están generando unas posibilidades de traducción e interpretación automática que ya están generando una una hay aparatos que tú compras que por el momento son caros pero eso dentro de dos años serán baratísimos hay un aparato que tú compras que vale 700 euros ese aparato tú le hablas en español tú te pones un auricular el otro se pone otro auricular y tú seleccionas el lenguaje que te tiene que ver a ti el lenguaje del otro y hace la labor de intérprete simultáneo en tiempo real ya a un nivel que todavía no es perfecto pero que ya es mejor que el nivel medio que suele adquirir la persona que medio habla una lengua extranjera eso cambia el escenario radicalmente cambia el escenario radicalmente es decir yo estoy absolutamente convencido y lo puedo probar pero bueno eso sería en eso estaba eso es lo que estaba investigando todo el tiempo día en el libro es decir la enseñanza de idiomas va a caer en picado porque dentro de un horizonte máximo máximo según los pesimistas 20 años la interpretación y traducción automática va a ser indistinguible de una buena traducción humana y eso lo tendremos incorporado en un chip lo tendremos por nanotecnología o en un auricular pero en fin tú hablas chino y yo hablo español y yo te oigo a ti en español y te hablo en español y tú me hablas a mí en chino y me oyes a mí en chino entonces el tema del inglés como lengua vehicular además bueno ese es otro tema que ya o sea el sistema lingüístico mundial está colapsando porque el inglés como el sol del sistema solar del sistema lingüístico mundial se está apagando ya esa función va a cesar entonces este afán de aprender inglés y aprender inglés mira vamos a ver déjame comentar una circunstancia biográfica mía o sea yo por las circunstancias de mi vida que no bien me cuento narrar yo hablo francés desde pequeña aprendí inglés como adolescente hablo francés desde pequeña yo lo aprendí en Ginebra hablo francés hablo inglés como adolescente lo aprendí en Inglaterra y hablo como adulto alemán lo aprendí en alemán y te digo eso para mí ha sido un deleite porque ahí me gustan las lenguas pero es que yo creo que eso va a ser para eso van a quedar para eso va a quedar la enseñanza de lenguas extranjeras para quien sea un fanático de eso para quien le gusta usted eso por razones lingüísticas históricas culturales afectivas pero la necesidad que es el 99% de los que entran a las academias la aspiración de que yo aprendiendo una lengua X voy a tener más oportunidades y más posibilidades de comunicación a un costo razonable esa es la ecuación que debe sacar la mayoría de la gente al aprender idioma bueno fíjate tú el inglés el inglés solo aglomera en función de lengua extranjera y segunda lengua a más de mil millones de hablantes claro con un nivel muy disparo pero denota que hay la necesidad de una lengua central en el sistema para que quien no hable si yo no hablo tu lengua y tú no hablas la mía bueno los dos hablamos inglés o medio hablamos inglés bueno ya esa función que era una función además muy portadora de prestigio para el inglés porque era bueno aquí está el inglés el rey de las lenguas el rey de la cultura el rey de la música el rey de todo pues sucede que el rey se acabó o sea ya ya esa esa monarquía lingüística está desvaneciéndose ante nuestros ojos o sea te acordarás de mi de Carlos Lejañez dentro de 10 años oye lo que decía Lejañez de que la enseñanza de la lengua va a dar un giro va a dar un giro un giro ¿hacia qué? bueno hacia en unos primeros momentos ¿cómo debo yo tratar el tema de mi necesidad de comunicarme en una lengua extranjera actualmente? bueno yo debo tengo que escoger entre tener un nivel medio bajo que es el nivel general de la gente que aprende una lengua extranjera o tener un nivel medio alto y que será cada vez mejor a través de la tecnología entonces el costo de oportunidad que significa aprender una lengua extranjera que son horas y horas y horas y dinero y dinero y dinero y costo de oportunidad costo de oportunidad bueno yo sencillamente lo que voy a hacer es comprarme el aparatico y con el aparatico me comunico con todo desde mi lengua y profundizo más en el propio dominio de la lengua fíjate tú que la mejor manera de perder una negociación Pablo es ceder tu lengua en la mesa de negociación si tú estás sobre todo si el otro es ángulo si vi que lo comentaba en una entrevista era un caso muy interesante si no lo puedes recordar si tú estás negociando en una lengua que no es la tuya o sea si el otro no habla tu lengua tú lo primero que tienes que negociar es en qué lengua se va a negociar y si tú asumes como lengua de negociación la lengua del otro estás muerto porque el otro va a estar en plenitud de recursos y tú vas a estar disminuido con el cerebro dividido entre la atención al asunto y la atención a elaborar un mensaje coherente en una lengua que no domina si explicamos un caso concreto de una persona de un hispano que se negó a tener una negociación en inglés sino que exigió poder expresarse en español y le fue muchísimo mejor la negociación pero por supuesto entonces el problema lo tenían los otros el problema lo tenían los otros nosotros yo entiendo perfectamente es decir yo le diría a los padres si a mí alguien viniese a consultarme mi carácter de consultor lingüístico que podría decir que que lo soy yo le diría a los padres miren que su hijo aprenda su lengua materna a plenitud a plenitud o sea afánese en que su hijo tenga plenitud de registro plenitud de vocabulario plenitud de conectores lógicos etcétera 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 que su hijo sepa escribir porque uno piensa en realidad cuando escribe que su hijo tenga comprensión plena de lectura y con eso dado que habla una de las grandes lenguas del mundo donde hay de todo como el español pues va a tener el mundo a sus pies porque va a tener también la traducción automática y la interpretación automática en cambio si usted agarra el caminito de tierra la trocha y entonces decide ponerse a aprender trabajosamente esa lengua bueno si usted es más o menos no un genio de las lenguas ni alguien muy interesado en ella sino una persona más o menos normalita llegará a un nivel medio y con ello no va a poder imponerse en una negociación ni explicar claramente lo que usted desea que sea sabido entonces yo le recomiendo que comience a optar por los servicios de interpretación y traducción automática decía las clases de lenguas extranjeras deben ser sustituidas por apreciación y conocimiento de culturas diferentes apreciación y conocimiento de códigos interculturales y deben ser sustituidas también por por el momento porque esto va a cambiar con el tiempo porque será cada vez más fácil conducción o manejo de todos los aparatitos que tengan que ver con traducción e interpretación automática eso es lo que tiene que sustituir la clase de lengua pronto muy pronto es decir lo que pasa es que la gente la gente no ve las cosas y actúa por y actúa por inercia es decir ojo yo gracias a Dios a mí me gustan las lenguas entonces no siento que fue tiempo perdido el haber hecho lo que hice pero si no diría pero qué horror tanto tiempo para para que ya no sea necesario perdón dale no 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 que son reflexiones que no van seguramente con la corriente pero que sin duda son muy valiosas y muy bien ponderadas y seguro que los espectadores les están ayudando a abrir los ojos sobre todo me parece clave este mensaje a nuestros hijos máximo foco en que desarrollen al máximo su capacidad lingüística en su propia lengua ese me parece un mensaje poderoso y muy valioso absolutamente mira y hay muchas cosas que podemos hacer los padres por ejemplo leer con ellos leer con ellos textos que no les sean completamente inabordables pero que tampoco estén pero que no estén por debajo de su nivel que estén un poco por encima de su nivel que haya palabras que ellos no conocen y cada palabra que nosotros explicamos es una ventanita conceptual que se abre y una ampliación cognitiva agarramos esa palabrita la explicamos y le decimos y mañana me vas a escribir una frase en donde tú estás utilizando esa palabra es decir porque no se trata de entender el significado en abstracto sino saber utilizarla en un discurso cuando tú haces esa labor de construcción cognitiva de tu hijo le estás dando la clave de las claves porque Pablo la lengua no es un conocimiento más la lengua es la base del conocimiento y los límites los límites de mi lengua son los límites de mi mundo como decía un filósofo llamado Wittgenstein entonces cuando yo tengo una lengua a plenitud y cuando además a partir de esa lengua por los servicios de traducción y interpretación automática puedo acceder a todas las otras grandes lenguas del mundo y expresarme en ellas y ser entendido a partir de mi lengua pues mira mi mejor negocio es aprender bien mi lengua es decir ese es mi mejor negocio en este momento en este momento histórico yo si tú me hubieras consultado hace 10 años te habría hecho otra cosa yo sí te habría dicho lo mismo con respecto al español aprender español etcétera pero te habría dicho busca también y busca también una lengua dependiendo de tus aficiones de los proyectos que tú tengas que si en español tú sientes que no es suficiente busca también otra lengua como lengua que te auxilie pero pero el problema el problema está en que la mayoría de los hispanohablantes no se fijan en cómo les enseñan español a los hijos en la escuela porque piensan que sus hijos hablan español así por la gracia de Dios este no ese español que ellos aprenden espontáneamente es un español montaraz silvestre para que sirve para hablar de fútbol para hablar con los amigos en el bar para susurrar palabras de amor en la en la oreja de la enamorada y todo eso está muy bien pero yo también tengo que poder trabajar la inteligencia artificial poder tomar la palabra en público poder escribir poder leer y entender lo que leo y todas esas son tecnologías todas esas cosas son cosas artificiales que se aprenden de manos de especialistas en la escuela y la escuela no está funcionando porque si tú me preguntas a mí cuál es la base principal de la defensa de la lengua el hablante cabal es decir aquel que se haya en posesión cabal de su lengua porque el hablante disminuido es un ciudadano disminuido es una persona disminuida es alguien completamente manipulable es alguien incapaz de asumir su propio destino y de agregar valor va a estar confinado en la hostelería y en la materia prima yo no tengo nada contra la hostelería y la materia prima pero el problema es que nos quedemos allí nosotros está muy bien la hostelería está muy bien la materia prima pero qué tal si también fabricamos los chips es revelador y de ahí la importancia de preocuparnos por desarrollar las máximas capacidades lingüísticas de todos los miembros de nuestra comunidad de nuestros hijos en especial de nuestra familia interesantísima charla te estamos robando mucho tiempo más de lo que inicialmente teníamos previsto Carlos y ya sobre todo para un poco cerrar esta entrevista sí que quería preguntarte sobre eso que mencionábamos antes que también has definido que es los procesos centrípetos y esta es una pregunta una reflexión que nos gusta hacer con todos los invitados ¿cuál crees tú que sería el siguiente foco el siguiente paso que comunidad los hispanos los hispanistas deberíamos tratar de poner en marcha para tratar de acercar a nuestros países a nuestras sociedades ¿qué te gustaría ver o en qué crees que deberíamos enfocarnos los hispanos que deberíamos poner en marcha para que fuéramos moviéndonos hacia un acercamiento real y posible entre nuestros países? Mira nosotros debemos y podemos incidir en nuestras élites para que cambien o para cambiarlas ellos tienen que entender que el chiringuito cabeza de ratón no sirve y que se tiene que meter de nuevo insertar en la musculatura de un león ser parte de la musculatura pero no de un ratón sino de un león y para eso bueno lo que decíamos anteriormente es decir yo no creo sinceramente que nuestras élites van a moverse solas ellas tienen que moverse bajo presión ellas están muy bien instaladas en donde están ellas están muy bien instaladas en donde están en su estrategia adaptativa pero el final de la estrategia adaptativa es la muerte de la cultura hispana y la cultura hispana es nuestra casa nosotros no podemos ni debemos quedar a la intemperie entonces para que la cultura hispana no caiga a la intemperie nosotros me parece que como individuos y gracias a la tecnología tenemos unas posibilidades inéditas es decir nosotros podemos convocar a manifestaciones en lo que yo llamo la ciberplaza panhispánica global en esa ciberplaza panhispánica global nosotros tenemos que conseguir causas transversales que nos unan a todos y que sean del interés de todos y que vayan haciendo que las élites se den cuenta de que se está conformando una nueva realidad al margen de ellos y que esa realidad se está conformando en los ingentes intercambios que están ocurriendo como nunca antes entre hispanohablantes de diversos países antes los hispanohablantes tenían contacto entre sí claro que sí los españoles con los españoles los argentinos con los argentinos los americanos con los americanos etcétera actualmente no es así actualmente yo particularmente tú dirás bueno eso es por las cosas que tú haces pero bueno la posibilidad técnica está yo la mayoría de los intercambios que tengo son con personas que no son venezolanos y que no son tampoco necesariamente españoles país donde resido sino mexicanos colombianos argentinos chilenos todos metidos en este afán convergente entonces de qué se trata de hacer lo que hicimos una vez con la ñ recordemos hubo un momento en que por razones de economía de escala unos tecnócratas habían resuelto que las ñ no iban a venir ya en los teclados de los de los ordenadores y que íbamos a tener que configurarla apretando control alt intro estrellita y después quizás iba a terminar por salir la ñ y la gente dijo que no es decir cuando me refiero a la gente me refiero a todo el mundo es decir hubo una indignación panhispánica y a todos los niveles que a pesar de que los medios no eran no eran tan potentes como las redes sociales actuales se generó un movimiento que sencillamente hizo retroceder a los tecnócratas que ilustra esto nadie tiene nadie quiere privarse ningún poder del mundo quiere privarse de 500 millones de personas todo lo que nosotros pidamos unidos básicamente nos será otorgado a menos que encuentre claramente un interés opuesto claramente opuesto pero si es algo por ejemplo como la ñ que era un interés nuestro que no necesariamente ofendía a nadie pues se acabó la lógica de la economía de escala para la generación de teclados y privó la consideración cultural entonces nosotros tenemos que conseguir grandes cantidades de ñ y trabajarlas juntos para que nuestras élites cambien y también si me permite Pablo tenemos que conseguir momentos de anagnórisis ¿qué es la anagnórisis? me parece un remedio ¿no? la anagnórisis es una palabra griega que significa reconocimiento revelación básicamente la anagnórisis se da en una estructura narrativa cuando el personaje principal generalmente descubre que él no es lo que él pensaba que era sino otra cosa completamente distinta el ejemplo más resonante y conocido de anagnórisis es la anagnórisis que en la que le ocurre a a Edipo que se da cuenta de que acaba de matar a su padre y que está casado con su mamá o sea claro eso le cambia la vida a cualquiera ¿no? entonces ¿qué es un momento? nosotros tenemos que buscar anagnórisis hispanas ¿en qué sentido? en el sentido de esos cuentos en donde quien comienza mendigo en la narración al final se da cuenta de que es rey quien comienza como patito feo en la narración al final se da cuenta de que es cisne quien comienza como sapo en la narración al final se da cuenta de que es un príncipe nosotros los hispanos que estamos caminando como ovejas sin pastor en realidad somos leones y tenemos que caer en cuenta de ello y para y voy a cerrar con esta anécdota para que quede bonito y redondo este programa mira había una vez un león que salió a una pradera y vio un rebaño de ovejas y dijo está listo mi almuerzo comenzó a correr hacia hacia el rebaño y las ovejas pues despavoridas comienzan a correr y cual no será su sorpresa cuando ve corriendo entre las ovejas a otro león como si fuera oveja entonces esto esto lo indigna y entonces bueno lo detiene se interpone lo agarra por la parte de atrás del cuello como hacen las mamás de los gaticos con los gaticos y se lo lleva a un espejo de agua a unas aguas plásticas en donde uno se puede ver reflejado y entonces a este león le muestra su verdadera realidad y bueno el león se queda impresionado impresionado y exclama claro porque no sabía rugir entonces el león le dice pero tú eres un león ruge no podía rugir no estaba si bien había caído intelectualmente no había conectado todo el aparato necesario necesario para volver a asumir su verdadera naturaleza y pasó este león como tutor de este león que se creía oveja todo el día hasta que al final del día se oyó un rugido que retumbó por toda la cerebra y el león que era oveja que pensaba que era oveja tuvo una vida de rey de la selva nosotros somos leones este cuento hay que contar solo a todos los niños hispanos carlos es hermosísimo y un simil inmejorable bueno tenemos que conseguir cuentos tenemos que conseguir esta estructura de cuentos porque nosotros somos un gigante dormido formido y dormido y todavía conservamos el ADN y el recuerdo a través de la lengua a través de la cultura y nosotros porque se dirá oye pero la cultura hispana no sirve que horror todos esos países están atrasados dígame Venezuela que desastre este maduro todo eso es verdad pero eso es verdad porque nosotros dejamos de ser lo que lo que somos si nos metimos en unos esquemas completamente inoperativos y además nos quedamos fuera de nuestro cuerpo porque Pablo nosotros estamos viviendo en tallas inferiores a la nuestra es decir la verdadera talla nuestra es la grande es allí donde vamos a poder volver a encontrar nuestro equilibrio nuestra cantidad de pollos descabezados que están corriendo por el corral que imágenes tan reveladoras que nos trasladas es que es así de pollos sin cabeza una forma inmejorable de acabar esta charla tan agradable y tan interesante Carlos agradecemos mucho este rato y seguro que los espectadores también van a estar muy agradecidos bueno muchas gracias a ti por tu programa y de todas maneras imagino que vamos a conversar un poquito después del cierre pero en todo caso muchos saludos a tus a tus espectadores y les digo tengan mucho ánimo crean estudien encuentren un horizonte de esperanza porque es un horizonte factible está en nuestras manos pero tenemos que estudiar y poner los ojos donde es pues sí así es así es muchísimas gracias Carlos y por supuesto el canal estará siempre a tu disposición para presentar el nuevo libro que nos decías que con un poco de suerte estará a principios del año próximo que tenías que entregarán bueno yo tengo que entregarlo en diciembre espero poder terminarlo y no sé cuándo lo sacará el editor tú sabes que ya no lo sabes pero tiene que ser rápido porque es que esto va tan rápido que si no se saca rápido hay muchos contenidos que van a caucar es que esto es vertiginoso es vertiginoso es vertiginoso sí pues encantadísmos de volver a hablar contigo y profundizar en esas reflexiones que seguro que alcanzan pues todavía mayor nivel y mayor profundidad en el libro espero que sí y bueno ya voy incitando a su eventual consumo no tanto por la cuestión crematística sino por generar la anagnórisis hay que caer en la anagnórisis difundir el mensaje claro que sí pues muchísimas gracias Carlos un fuerte abrazo bueno un fuerte abrazo Pablo que estés muy bien gracias 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 Gracias.